Ok, y nos quedamos con Luis Pertuz de Colombia. Sí, señor. Pues, a ver, te presento un poco. Mientras tanto, vamos a poner un brand pequeñísimo nada más. Mientras vas dando los últimos ajustes. Listo. Ok, Luis, rápidamente, bueno, nos hemos pasado un poquito con la presentación pasada, pero para no quitar más tiempo, a ver, cuéntanos algo de ti y tus tres verdades. Bueno, mis tres verdades son, bueno, tres verdades, dos verdades y una mentira. Tres verdades son, yo soy geek, siempre lo he sido, siempre he sido orgullosamente geek. Otra cosa es que yo, a escondidas, uso Office 365. Y la otra es que yo vivo esa delgada línea en que soy fanático tanto de Star Wars como de Star Trek. Y mucha gente me lo discute, particularmente Federico. Ahí te dejo el mensaje, Luis Pertuz. Ok, ustedes ya tienen por ahí las tres verdades de Luis y él nos va a presentar un taller muy interesante acerca de Google Fotos. Pues, todo tuyo, Luis, si deseas compartir pantalla, compartir tu presentación en línea. Para allá vamos. Sí, 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 le puedes ir poniendo, por favor. Ah, está genial. Muy bueno. Entonces, ok, van a perdonar un poquito el aparente desorden, pero es porque tengo que estar jugando mucho con todas las diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, por lo pronto, les quiero dar la bienvenida. Les voy a mostrar en qué consiste Google Fotos. Google Fotos es una aplicación muy simpática, muy buena. Es increíblemente práctica, especialmente para todos nosotros que tenemos nuestros celulares en el bolsillo y que los usamos de cámara. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, ah, bueno, déjenme, me presento yo primero. Yo soy Luis Fernando Pertuz. Soy innovador, educador y entrenador certificado de Google. Yo acabo de volverme innovador hace poquito, en octubre del año pasado, en la cohorte de Nueva York. Ahí están mis datos para que me contacten en Twitter y cualquier cosa que necesitan por ahí, siempre a la orden. Bueno, entonces, antes que nada, me encantaría saber de parte de la gente que está mirando, cómo ha sido esta semana tan difícil para todos nosotros. Entonces, básicamente viene la pregunta. En la escala de gatos, que pueden ver aquí al lado, ¿cómo se sienten hoy? Entonces, mientras tanto, voy a seguir. Mientras que ustedes responden, yo seguiré mirando por allá al otro lado y seguiremos andando. Y después hablamos sobre los gatos. Entonces. Ok. Ahora, ¿qué es Google Fotos? Google Fotos en realidad es un servicio que nos provee Google. Es increíblemente simpático y es muy útil para muchas cosas. Una de las cosas más útiles que tenemos a la mano es que es tanto una página web como una aplicación. Ahora, les pido a los que no lo tengan instalado y quieran seguir con lo que estamos haciendo. Denme un momentico y les doy permisos a todos. Ok. Una de las cosas que él nos hace es que son tanto la aplicación como la aplicación tanto para Android como para iOS. Y lo. Lo. Listo. Ya los accesos deben estar arreglados. Listo. Entonces, es tanto la aplicación para Android y iOS. Y les recomiendo a los que no la tengan instalado. Generalmente es la gente que usa teléfonos de Apple que instalen la aplicación. Ya, porque lo más chévere de la aplicación es que la aplicación nos permite descargar todas las fotos de el teléfono a la nube de manera automática. Y si ustedes utilizan la configuración que ahorita les mostraré, van a ver que todo esto funciona en el entorno, en un entorno de va a ser es lo más de sencillo de utilizar. Y además nos va a permitir descargar todas las fotos a la nube. Y si ustedes configuran para que las fotos se descarguen en lo que Google llama el formato óptimo, en ese formato óptimo, ustedes pueden almacenar todas las fotos que ustedes deseen. Entonces, no solo eso, sino que además son todas las fotos que ustedes desean y encima de todo, los videos también a una resolución baja. No pueden tenerlas instaladas en la resolución más alta de todas, porque pues obviamente Google regala muchas cosas, pero hasta allá no llega. Entonces, listo. Ok, entonces les recomiendo descargar las aplicaciones lo posible. Ok, entonces, si ya tienen descargadas las fotos, entonces yo les voy a pedir que por favor ustedes hagan clic en ese enlace o pues que se unan a ese enlace. Y en ese enlace ustedes pueden unirse a un álbum de fotos compartido para todas las personas que deseen agregar fotos acá. Y ahorita les mostraré cómo vamos a poder hacer para poder compartir fotos en un álbum en un álbum común. Entonces, ahora lo más fácil para poder mostrar cómo es que funciona esto es tratar de mostrarles cómo es que funciona la aplicación. Y la forma más fácil de mostrarles cómo funciona la aplicación es como ya, como aprendí a mi amigo generado hace bastante poco, es el uso de la herramienta de screen mirror, ya, y ya veo que hay gente que se ha unido a el álbum. Entonces, listo. Ok, entonces, aquí les voy a compartir para que ustedes vean cómo funciona Google Fotos. Entonces, lo más simpático de Google Fotos es que ustedes van a ver que funciona directamente en el teléfono celular como una aplicación. Ahora, aquellos de ustedes que tengan teléfonos Android, el teléfono Android modernos, todos traen Google Fotos preinstalado. Bueno, salvo tal vez los teléfonos de Huawei que ahora mismo están complicados en ese sentido. Pero ustedes van a ver que en mi teléfono, en mi colección de fotos, ustedes pueden ver aquí toda la colección de fotos que yo tengo, están todas las fotos que yo he tomado. Yo me he tomado la libertad de por ahora deshabilitar también, tener instalados aquí las fotos que yo tengo en Google, que yo tengo de WhatsApp, porque se imaginarán lo que sería la locura de que ustedes vean todas las fotos al mismo tiempo. Entonces, la otra cosa es que también existe la página de Google Fotos que viene siendo esta, fotos.google.com y en la página de Google Fotos de ustedes pueden ver todas las fotos que otra gente, o sea, que yo he colocado en mi álbum general. Ahorita entramos en detalle en el álbum. Volvamos aquí a mi teléfono. Lo chévere de tener el teléfono es que vamos a tomar una foto en este momento. Y entonces vamos a aprovechar y yo me tomo una selfie de mi situación de trabajo en este momento. Aquí tienen, aquí estoy yo, estoy viendo, como pueden ver, yo estoy viendo el chat por allá afuera y me acabo de tomar una foto. Esa foto, ustedes van a ver que automáticamente Google Fotos va y aparece, va a aparecer. Obviamente cuando uno quiera hacer los demos siempre se demora. Va a aparecer aquí y aquí pueden ver la foto que acabo de tomar. Me veo divino. Y si ustedes además van y miran, ustedes se darán cuenta que aquí arriba me acaba de decir que ya todas las fotos están cargadas. Como ya todas las fotos están cargadas, si yo ahora cambio a la página de Google Fotos y refresco, voy a ver que ya la foto está montada en el sistema. Ustedes se pueden ver que ya aquí está la foto y ya está aquí en Internet y yo no he tenido que conectar mi teléfono a absolutamente nada, solo al Wi-Fi de mi hogar. Entonces, ustedes dirán, ¿esto para qué sirve? Pues, al fin y al cabo, esto es Google. Y al ser Google, es una herramienta sumamente práctica y poderosa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Supongamos que ustedes quieren buscar fotos y esto aquí funciona mucho mejor porque como yo vengo usando Google Fotos hace muchos, muchos años. Entonces, yo he ido tomándome la molestia de etiquetar a la gente que yo tengo grabada. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, todas las fotos de mi hijo Camilo, yo lo único que tengo que hacer es tocar la cara de mi hijo y él me despliega todas las fotos. Donde sale una foto de Camilo, ¿ya? Como es también de Google, no sé si ustedes tienen, pero si ustedes no lo han hecho en la aplicación de la cámara, ustedes van a ver, hay una configuración donde ustedes pueden, en la configuración de la cámara, ustedes pueden meterse y pueden determinar que automáticamente grabe, como van a ver aquí, la ubicación de las fotos que ustedes tomen. Como la ubicación queda guardada, entonces ustedes, en la aplicación de Google, ustedes pueden buscar ubicaciones en el mundo. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York hace poquito para mi academia Innovator. Entonces, yo aquí puedo buscar Nueva York como ubicación y él va y me muestra de mi álbum de fotografías todas las fotos que de alguna u otra manera tengan que ver con Nueva York. Y entonces, aquí están todas. De igual manera, si ahora vamos y cambiamos y lo hacemos en la aplicación del escritorio, en la aplicación de la página web, ustedes también van a ver aquí. Aquí también tengo todas las fotos de toda la gente que yo quiero y aquí están todos etiquetados. Entonces, en este caso voy a buscarme a mí y aquí yo puedo ver todas las fotos donde yo salgo en algún momento. Cuando el internet decida de colaborar. Listo. Entonces, aquí están todas las fotos. Es más, fíjense que aquí me está pidiendo que lo ayude a distinguir si esa persona que está en la foto soy yo. Entonces, yo puedo decirle que efectivamente sí soy la misma persona. Y él va alimentando la herramienta y va mejorando la capacidad de reconocimiento de cara. Por ejemplo, este no soy yo. Y entonces yo le digo que no. Pero en cambio, ese que está ahí en el circulito, ese sí soy yo. Y así. Si uno va y encuentra caras de otras personas que él no tiene como reconocimiento, entonces vamos a buscar una de esas personas. Vamos a buscar a alguien por aquí abajo que no esté etiquetado. Como pueden ver, yo etiqueto a mucha gente. Entonces, digamos que vamos a etiquetar a esta, que es mi tía. Entonces, lo que uno hace es uno va y le agrega un nombre. Y en el momento que ya está etiquetada, ya yo puedo hacer búsquedas con esa persona ahí. Como también es una aplicación de Google, ustedes también pueden buscar cosas extrañas. Y entre las cosas extrañas que ustedes pueden buscar son, por ejemplo, colores. Entonces, si queremos buscar fotos donde predomine el color rojo, ustedes buscan un color. Entonces, por ejemplo, en este caso yo busqué red. Y en el momento de buscar red, él me va a buscar todas las fotos donde el color rojo, fotos y videos, donde el color rojo predomine. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gente vestida de rojo, gente con fondos de color rojo, etcétera, etcétera. Uno puede ser más específico. Inclusive, si uno, si ustedes son como yo, que a veces toman fotos de documentos, entonces. Ustedes también pueden buscar fotos de cosas que hayan tomado y él automáticamente hace reconocimiento de texto. Y ustedes pueden ver aquí la foto de la licencia de tránsito de alguno de mis carros, de mi carro. Entonces, son muchas cosas muy poderosas que tiene Google. Pero, de las cosas más simpáticas que tiene. Ah, bueno, vamos a ver. Ok. Hasta ahora, este es el álbum de fotos que yo les tengo compartido a ustedes. Y hasta ahora tengo gente que se ha conectado. Por ejemplo, ahí vemos que Mónica ya anunció que se había conectado. Pero, nadie ha agregado fotos. Entonces, déjenme les muestro cómo se agregó una foto. Entonces, vamos otra vez al teléfono. Que, obviamente, se nos ha apagado. Entonces, vamos a escoger alguna foto. Bueno, esta foto. Y esta foto, la voy a agregar. La selecciono primero. En más, estas dos. Y las voy a agregar a un álbum. Entonces, aquí en el más, hago clic. Escojo agregarla aquí al álbum. Y, en el momento, no. Dios mío. Las agrego a un álbum compartido. Y. Aquí está. Aquí lo busco en los álbumes que ya están. Y agrego las dos fotos al álbum. Si ahora vuelvo. Aquí a la página. Y recargo. Vamos a ver las dos fotos nuevas. Que ya están engrados. Entonces, así, yo les pido que ustedes también se tomen una foto. Se tomen una selfie. De cómo están disfrutando de esta impresionante presentación. Y ahí van a ir apareciendo las fotos. Para que todos podamos ver todas las personas que estamos aquí compartiendo. Listo. De las cosas más simpáticas que uno puede hacer con la aplicación del teléfono. Porque la aplicación del teléfono, curiosamente, es más poderosa que la aplicación de la página web. Muchas de las cosas simpáticas que tienen esto es, por ejemplo, si ustedes ven aquí abajo, hay una notificación que dice For You. Y aquí en el compartido, él automáticamente genera cosas para que uno se entretenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, él me quiere hacer un álbum de hace cuatro años y entonces él me recuerda hace cuatro años lo que estaba sucediendo. Entonces, yo puedo aquí volver y mirar las fotos de hace cuatro años. Él también a veces decide tomar fotos y las vuelve películas. Entonces, aquí hay varias fotos de algunas durante el día o varias imágenes durante el día y él automáticamente genera un video. Y el video que lo genera, él automáticamente crea estos videos y a uno le da la opción de guardarlos para después, posteriormente, compartirlos. Como ustedes pueden ver aquí arriba, está la opción de save y ustedes podrían guardarlo y compartirlo en sus medios. De la misma manera, él hace toda clase de collages. Por ejemplo, esto fue un asado que yo tuve la oportunidad de hacer el fin de semana pasado y él automáticamente produjo un collage de Luis Fernando asando en un noveno piso. Y así, fotos de hace años y cosas así. Él automáticamente va generando muchas cosas así simpáticas. O sea, ustedes también pueden aquí, que es lo más chévere de todo esto, es automáticamente generar álbumes, películas, collages y animaciones. Para hacer las animaciones, lo único que ustedes necesitan son una serie de fotos que ustedes determinan. Ustedes van y escogen las fotos y él automáticamente crea una animación o un GIF animado. Si ustedes quieren crear una película, es mucho más poderoso. Aquí hay ya varios tipos de películas que él, y lo único que uno tiene que hacer es seguir los ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahora que viene el Día de la Madre, uno puede seleccionar aquí una foto del Día de la Madre. Él automáticamente o no le pide de qué madre quiere hablar uno. Entonces, en este caso voy a escoger a mi esposa y voy a escoger a mis hijos. Y él automáticamente va a crear una película acerca de la mamá y sus hijos y automáticamente él nos va a mostrar un video dentro de un ratico. Entonces, vamos a darle un tiempo para que el proceso llegue a todo. De igual manera, si ustedes escogen varias fotos, entonces vamos a escoger varias fotos relacionadas. Entonces, vamos a escoger, vamos a escoger Miami, y vamos a escoger varias fotos relacionadas. Entonces, estas fotos relacionadas son esta, 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 esta y esta. Si yo quiero, aquí en el más, yo puedo crear automáticamente una película, una animación o un collage. Y la película también, él me deja el... Uy, es que no le contiene fotos o vídeos. Si son fotos o vídeos. Bueno, entonces, vamos a darle un tiempo a que él automáticamente genere la dinámica y vamos a ver cómo va la cosa. Por ahora, nadie más ha agregado fotos. Me tienen muy triste. Ah, no, miren, ya, ya tenemos fotos. Entonces, aquí tienen, aquí tenemos a Fabio, tenemos a Marta, tenemos a Genaro, Mónica y Juan Manuel. Y ellos ya han agregado fotos. Y Bianca, también, Blanca, también ha agregado fotos. Entonces, ustedes pueden ver que esto sirve mucho. Nosotros, cada vez que tenemos algún evento, nosotros automáticamente vamos agregando álbumes de fotos donde todo el mundo pueda agregar sus fotos del evento y eso nos permite compartirlas y llevar una bitácora de todo lo que se va haciendo. A ver, ¿qué más? Ah. Ok, las fotos que se agregan a Drive, las fotos que se agregan a Google Fotos. Hace unos seis meses Google divorció Drive de fotos. Antes solía ser que si ustedes tenían fotos en Google Drive, era automáticamente las agregaba a Google Fotos. Pero ellos separaron esa habilidad y ya eso no funciona así. Y automáticamente uno no solo podía agregar las fotos a Drive, sino que todas las fotos que uno agregaba a fotos, automáticamente quedaban dentro de una carpeta que se llamaba Google Fotos dentro del Drive. El problema es que a partir del momento que ellos empezaron a generar lo del que uno podía subir fotos de manera gratuita sin tenerlas, sin que causaran peso en contra de la cuota de Drive de uno, entonces eso cambió y se divorciaron las dos aplicaciones. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, aquí yo tengo las imágenes y estaban clasificadas hasta por año. Y dentro de cada año estaban clasificadas por mes o por el regreso de fotos. Y esta era la forma que yo mantenía fastidiosamente el orden de mis fotos, pero eso ya no funciona así. La otra cosa que ustedes pueden ver increíble de Google Fotos es una cosa muy simpática, especialmente para aquellos de nosotros que sufrimos de que nos estamos quedando sin espacio en el teléfono. Ustedes pueden ver aquí que una de las opciones es aquí donde dice Free Up Space o Liberar Espacio. Cuando ustedes escogen Liberar Espacio, él va y busca todas las fotos que él automáticamente ya ha descargado en la nube y ustedes pueden optar por borrar todas esas fotos. Y en el momento que ustedes opten por borrar todas las fotos, él automáticamente va a liberar ese espacio para que ustedes puedan seguir tomando fotos. Una cosa que es increíblemente útil. Otra cosa que les recomiendo desde ya y porque ya hemos tenido este tipo de problemas antes, les recomiendo muy cuidadosamente que cuando ustedes instalen esto en su dispositivo, se aseguren de que están descargando las fotos a su cuenta personal y no a la cuenta del colegio. Porque ha sucedido que uno está colocando esto en la cuenta del colegio y de repente cuando uno va a agregar fotos a las diapositivas, uno opta por buscar las de Google Fotos y entonces salen las fotos de ustedes privadas dentro de la foto del colegio. Yo personalmente lo que hago es que, suponiendo que estas fotos tienen que ver con el colegio, yo las escojo y en el momento de escogerlas, yo se las comparto, por decirlo así cariñosamente, a mi otro yo, que viene siendo este señor de aquí, que es el profesor Luis Fernando, que es muy diferente a Luis Fernando, la persona privada. Entonces, el profesor Luis Fernando, yo me mando las fotos y él automáticamente allá, tengo otra sesión de Google Fotos diferente, donde no voy a tener problemas de compartir documentos. En el momento que yo le comparta las fotos del colegio a mi otro yo, por ahí vi que Fabio estaba preguntando, yo si la, yo para poder borrarla de aquí, yo necesito que el otro Luis Fernando la incluya dentro de su álbum de fotos. Si él no la apropia como su parte de su álbum de fotos, entonces no vale, no sirve. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, ya que esto es algo que yo sé que yo lo hago casi que a diario y que muchos de ustedes pueden que les sirva también. Entonces, vamos a entrar a mi cuenta del colegio. Y aquí les muestro cómo funciona eso. Cuando yo me comparto las fotos, él automáticamente me manda un correo diciéndome que yo me he compartido una foto. Y ahora que Carmen, él ahora me debe estar llegando una notificación de que yo me he compartido una foto. De todas maneras, si uno entra a Google Fotos, si uno entra a Google Fotos, él debe salirme aquí a mano izquierda, aquí a mano izquierda, donde dice Sharing o Compartir, él va a salir la foto que yo me acabo de enviar. Al mandarme las fotos, estas fotos ahora mismo yo las puedo ver, pero no me pertenecen. Si yo quiero apropiarlas, entonces yo aquí las puedo guardar a la biblioteca del colegio. Y ya en este momento, si yo las borro de mí, si yo ahora entro a la página web acá y las elimino, ahí veo que me están poniendo más fotos, me pone muy contento. Si ahora llego aquí y las elimino de acá, ustedes van a ver que él me ofrece meterlas a la caneca. Y si ahora vamos y miramos en el teléfono, ahora obviamente esto siempre sucede cuando uno está haciendo las demostraciones, que las cosas no suceden tan rápido como quisiera. Pero entonces aquí está mi teléfono y a él ya le di las instrucciones de borrarlas de allá y todavía en el teléfono no se han borrado. Pero, pero, ven, ya, ya, ya ustedes se darán cuenta que las fotos que antes estaban acá ya no están. Entonces, es una forma que nos permite de tener las fotos guardadas así. Si uno, si uno descarga las fotos, pues ya no hay nada que hacer. En el tema de la privacidad de los alumnos, Google Fotos no es parte del G Suite para educación, pero es una aplicación, pero es un anexo que se puede utilizar. Las fotos son privadas en torno a que uno solo las puede ver el dueño o las personas que se les comparten, pero no quedan públicas en ningún lado para que nadie las vea. ¿Qué otra cosa? Genaro, ¿cómo estamos de tiempo? Uy, estamos súper sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo, pero hemos quedado bastante bien. A ver, voy a invitar a Fede. Pero, fédese, háctate. Ok, entonces, ahí está una, un enlace que les estoy mandando y el enlace que les estoy mandando es un pequeño formulario de feedback, pero la gracia del formulario de feedback no es tanto el formulario que yo recojo las cosas y les prometo que no usaré sus correos con fines funestos, sino que ahí va a quedar a ustedes. Cuando ustedes llenen el formulario, yo por vuelta de correo les voy a mandar esa imagen que ustedes ven aquí y en esa imagen que ustedes ven ahí les va a salir una fotico mía, un Bitmoji mío porque también le he seguido las instrucciones a Genaro y en ese Bitmoji ahí estoy yo aprobando el uso de Google Fotos por parte de ustedes. Ojalá si ustedes mandan eso por Twitter y me etiquetan a mí, me harán una persona muy feliz y yo estaré muy contento de poder compartir todo esto con todo el mundo. Ok, vamos a agregar al parcero Fede, parcero, ¿verdad? Fede, estás en mute. Estás en mute, Fede. Ya, 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 ya. No, ya. Estamos aquí gritándonos. ¿De Innovator qué, Fede? O sea, Genaro y yo sí y tú no. Ah. Una de Star Wars. Don Aldo. Hola, Aldo. Por aquí te hice esto. Ahora viene Aldo. Bienvenido, Aldo, a todo esto. Buenas. Que nos acompañes. Y nada, Fede, Aldo, antes de despedirnos, disculpen que le estemos robando un poquito de tiempo, pero Luis nos va a contar sus tres verdades. Y el público va a tratar de adivinar cuál es la falsa. Bueno, las tres verdades se fueron al comienzo, pero, pero, pero las dos verdades eran que yo soy tanto fanático de Star Wars y Star Trek, soy un geek de toda la vida y que a escondidas de mí mismo yo uso Office 365. empresa de todo el mundo en Google. Vi la cara que fue de ahí que movía como que no aprobaba algo. Es mi mentor en el plan de Nuevator, entonces, él está muy decepcionado de lo que está sucediendo. Bueno, pues, de ahí lo vieron, buena presentación, Luis, y, pues, nosotros le vamos dejando ya, Fede, Aldo, todo el set, de ustedes, nos trasladamos virtualmente hasta Colombia y Aldo. Pues, yo me despido. Hasta luego. Hasta luego, Genaro. Hasta luego, Luis. Chao. Chao. Chao.